Agua El agua Yo bebo Yo bebo agua Tú bebes Tú bebes agua Él bebe Él bebe agua La niña bebe agua La mujer bebe agua Leche La leche Yo bebo leche Tú bebes leche Ella bebe leche Él bebe leche La niña bebe leche El niño bebe leche Verbo beber Yo bebo Tú bebes Él bebe Ella bebe Yo como Yo bebo Tú comes Tú bebes Él come Él bebe Él bebe Y yo bebe Yo bebo agua Yo bebo agua Tú bebes agua Él bebe Él bebe El hombre bebe agua. La mujer bebe agua. El niño come pan. Nosotros comemos. Nosotros bebemos. Nosotros bebemos agua. Nosotros bebemos leche. Nosotras bebemos. Nosotros comemos. La niña come una naranja. Naranja. Una naranja. La naranja. Las naranjas. El artículo. El. Los. La. Las. El pan. Pan. Panes. 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 El. 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 La. La leche La manzana Las naranjas Los panes Las mujeres Las mujeres Las naranjas